¿Ha perdido su trabajo? ¿O tal vez, considera que su trabajo está en peligro por cualquier tipo de razón últimamente? ¿Le preocupa lo que pueda pasar entonces con usted, y su familia si no logra mantenerse ahí? No se preocupe, pues es una parte más de la vida, y para que pueda entenderlo y llevarlo de una manera mucho más positiva y eficiente, hoy le traemos simples y sencillos consejos para que pueda superar un tiempo tan complicado como la pérdida de trabajo, y adoptar una actitud productiva que lo ayude a prontamente encontrar uno nuevo y mejor que antes. Número 1. Si ha perdido su trabajo, es importante que se tome un tiempo para liberar sus emociones reprimidas. Ser despedido es como cualquier otra pérdida, y debe darse tiempo para pasar por el proceso de duelo, dice Ebony Joyce, asesora profesional y fundadora de Next Level Career Services. Tenemos que comenzar el proceso de curación para que no vayas a las entrevistas enojado y molesto, lo que puede reflejarse hacia afuera, dice ella. Número 2. Comuníquese con sus seres queridos de forma constante. Aunque puede estar lidiando con una variedad de emociones, es importante no aislarse. El apoyo social es crucial en tiempos de lucha. El aislamiento y la soledad también son factores agravantes realmente importantes que deben abordarse, por lo que llegar a otras personas es realmente fundamental. Número 3. Mantenga la disciplina para crear una rutina. Los trabajos a menudo proporcionan a nuestros días y semanas un sentido de estructura. Cuando pierdes un trabajo, a menudo pierdes tu horario, dice Robert Chope, profesor emérito de la Universidad Estatal de San Francisco, donde fundó el programa de orientación profesional. El Dr. Chope dice que cuando él y su esposa se jubilaron por primera vez, cada noche se sentía como un viernes por la noche, y cada día se sentía como un sábado. Estar desempleado suele ser lo mismo, dice. Hemos tenido que crear una rutina en nuestra vida para permitirnos individualizar los días y permitirnos tener algún sentido de éxito, dice el Dr. Chope. Cuando pierdes la rutina, pierdes gran parte del orden de tu vida. El Dr. Chope sugiere incorporar ejercicio regular en su rutina diaria, así como actividades que le ayuden a tener una sensación de productividad, ya sea que eso signifique enviar una cierta cantidad de solicitudes de empleo al día o trabajar en un nuevo pasatiempo. Prepararse para pequeñas ganancias puede ayudarlo a recuperar una sensación de control sobre su vida. Número 4. Sea amable con usted mismo. Ahora no es el momento para el diálogo interno negativo, dice el Dr. Chope. Rodeate de personas que te hagan sentir bien contigo mismo. Si su situación lo ha obligado a volver a vivir con miembros de la familia que lo están haciendo sentir mal, debe tratar de alejarse de la situación, dice el Dr. Chope. Quieres estar rodeado de personas que puedan ayudarte a ver las oportunidades que te rodean con los conjuntos de habilidades que tienes para que puedas moverte hacia algo que será nuevo y diferente, dice. Puede ser un desafío hacer esto durante una pandemia, pero hay algunas estrategias que puede probar. Por ejemplo, si está siguiendo una carrera en las artes, y vive con padres que no apoyan esta opción, intente comunicarse con otras personas en el campo para ver cómo pueden ayudar. Es increíblemente difícil ahora, pero hay muchos que están teniendo las mismas experiencias, y pueden ofrecer ideas de arreglos de vivienda que sean más propicias para lograr sus objetivos, dice. Número 5. Pruebe la meditación. La atención plena y la meditación pueden ayudar a reducir los síntomas de depresión y ansiedad, según según un estudio publicado en la revista Frontier Sin Psychology en 2019. Número 6. Busque grupos de apoyo para conectarse con otras personas que están lidiando con la pérdida del empleo. Puede unirse a un grupo de apoyo virtual para encontrar una comunidad. Hay grupos en plataformas de redes sociales como Facebook y Reddit donde los usuarios comparten consejos y apoyo. La comunidad centrada en el seguro de desempleo en Reddit, por ejemplo, tiene más de 55.000 miembros. Aparte, estar aquí podrá ayudarlo a encontrar nuevas oportunidades y nuevos trabajos que aprovechar para el futuro. Número 7. Haga algo nuevo y que no esté relacionado con la búsqueda de trabajo. Es importante que las personas estructuran sus días y llenen sus días con actividades que no sean tan frustrantes y humillantes como buscar un trabajo. Quien ha trabajado con personas que están desempleadas por largo tiempo en su país lo entiende. El Dr. Chopper recomienda ser voluntarios. Un estudio de 2015 publicado en el Journal of Career Assessment, que analizó a personas desempleadas entre las edades de 21 y 29, encontró que aquellos que se ofrecieron como voluntarios incluso por una hora a la semana tenían una mayor probabilidad de volver a trabajar. El voluntariado puede ayudar a darle un sentido de propósito y logro. También podría ayudarlo a establecer contactos con personas de su comunidad, algunos de los cuales pueden ayudarlo a conectarse con oportunidades laborales. Participar en actividades que son importantes para usted, y ayudar a otros también puede fomentar un sentido de confianza, dice el Dr. Chopper. Número 8. Considere solicitar un seguro de desempleo. Si ha sido despedido, debería considerar solicitar un seguro de desempleo. También puede tomar medidas para reducir sus gastos mientras busca trabajo. Cuando esté listo para encontrar un trabajo, busque apoyo en su búsqueda. Tiene recursos para ayudarlo a navegar por posibles trayectorias profesionales, información sobre capacitación y enlaces a ofertas de empleo. También podría llegar a amigos y familiares, así como redes de ex-alumnos, y ex-colegas en busca de ayuda con su búsqueda de empleo. Número 9. Si lo despidieron, adopte una perspectiva integral. La pandemia de coronavirus ha afectado a muchos sectores comerciales, incluidos los eventos en vivo, los viajes aéreos y las industrias de restaurantes, que han recortado sus gastos. Esto a menudo ha dado lugar a licencias o despidos de trabajadores. Las economías dependientes del turismo, como Hawái y Las Vegas, también han sufrido en medio de prohibiciones de viaje y preocupaciones sobre los viajes aéreos. Los despidos pueden ocurrir en cualquier momento, independientemente de las condiciones económicas, debido a una variedad de factores que afectan a empleadores o industrias particulares, como parte de ejercicios de reducción de costos o cambios estratégicos. A menudo, estos no son un reflejo del trabajo de los empleados. Las investigaciones más profesionales han demostrado que las personas que buscan trabajo pueden beneficiarse de una mirada más completa a las razones por las que puede ser particularmente difícil encontrar un trabajo. Por ejemplo, los trabajadores negros tienen tasas de desempleo mucho más altas que los trabajadores blancos, sin importar su nivel de educación, en parte debido a la discriminación, según los economistas. Si las personas pueden entender las formas en que han sido marginadas, pueden dejar de culparse a sí mismas por estar desempleadas. En su lugar, pueden concentrarse en desarrollar habilidades para resolver problemas y buscar personas de ideas afines para recibir apoyo. Esto puede dar a las personas un sentido de agencia y dirección al realizar cambios en sus vidas y entornos. Si podemos ayudar a las personas desempleadas a adoptar una visión más sistémica y crítica de las causas del desempleo, no solo será más precisa, sino que también permitirá que las personas se organicen juntas y tengan un impacto beneficioso en la salud mental. Número 10. No ate su autoestima a su trabajo. La pérdida del trabajo a veces puede provocar sentimientos de vergüenza, pero debe tratar de tener en cuenta que su autoestima no está determinada por el título de su trabajo o la empresa para la que trabaja, dicen los asesores profesionales. La pérdida del empleo no es un ataque personal, y no podemos permitir que afecte demasiado nuestra confianza en nosotros mismos, y nuestra capacidad o que vincule nuestro trabajo a nuestro valor. Su trabajo no es quien es, es solo lo que hace. No se preocupe, va a estar bien, solo necesita hacer caso y empezar a aplicar los consejos que ha aprendido hoy, y no tardará en recuperarse y encontrar un trabajo nuevo, mucho mejor que el que ya tenía. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!